No quiero escuchar a la gente hablar, guardar silencio sería mejor. No sé con qué intenciones me levanté esta mañana, fue súbito y sublime, casi sonámbula. Quizás no debí haber forjado mi alma. Déjame contarte una historia cortita. Oh, como la luciérnaga que sale a cantar con la luna y a comer las palabras. Quizás el tiempo dirá algunos sueños por cumplir, algún camino por andar, algún otro abrazo que dar. Silencios oscuros, racimos de sol, fragante la noche, luciérnaga amor. Oh, déjame contarte una historia cortita. Oh, como la luciérnaga que sale a cantar con la luna y a comer las palabras. La luciérnaga que sale a cantar con la luna y a comer las palabras. Oh, como la luciérnaga que sale a cantar con la luna y a comer las palabras. La luciérnaga que sale a cantar con la luna y a comer las palabras. La luciérnaga que sale a cantar con la luna. A cantar con la luna y a comer las palabras. La luciérnaga que sale a cantar con la luna y a comer las palabras. La luciérnaga que sale a cantar con la luna y a comer las palabras. Gracias por ver el video.